La Hinchada TV Buenas noches, si claramente el equipo hizo un primer tiempo como lo habíamos imaginado probablemente para ir ganando por un par de goles y bueno, lo que nosotros perdonamos en el arco de ellos ellos no lo perdonaron al nuestro, claramente me parece que el partido pasó por ahí, me parece incluso que hasta generamos más situaciones de gol que el rival repito, un primer tiempo donde el equipo jugó bien se plantó en campo contrario, tuvo movilidad, tuvo rotación, tuvo llegada tuvo tres mano a mano, un penal bueno, no se dio, habrá que seguir trabajando en el segundo tiempo, claramente el equipo no no pudo recomponerse nunca después del segundo gol, que llega en un momento del partido en el que no pasaba nada donde el trámite ya era más parejo pero no éramos superados y bueno, el 2 a 1 nos golpeó y el equipo está en un momento en el que no, no, evidentemente le cuestan todavía esos golpes pero bueno, tendremos que insistir para que los primeros 45 se repitan y que el equipo tenga la contundencia necesaria para cerrar el partido porque me parece que hoy era un partido para que esté cerrado en el primer tiempo el rival equiparó el trámite también es parte del juego uno desea ser superior los 90 minutos pero a veces no pasa yo creo que hasta el primer tiempo el equipo era superior y merecía ganar por un par de goles y entre el inicio del segundo tiempo y los 15 el trámite era parejo y no merecíamos perder entonces cuando uno llega al minuto 60 se encuentran de ventaja 2 a 1 en un partido en el que no fue superado nunca y claramente hizo los méritos y generó las situaciones para ir ganándolo bueno, no se dio lamentablemente sí, bueno, el partido de la U fue diferente este me parece que el equipo con el 1 a 0 siguió buscando el segundo lo mereció tuvo las chances no se tiró atrás me parece que fue un partido totalmente diferente si uno sacaba si uno hubiese sido estricto en el análisis se encontraba, repito, que hasta el minuto 60 el equipo perdía 2 a 1 y había hecho mérito para ir ganando por un par de goles bueno, esos errores se pagan y lo volvimos a pagar caro, indudablemente no, yo creo que O'Hin no se echó atrás nunca cuando jugó atrás fue porque el rival lo llevó pero la intención del equipo no fue nunca meterse atrás yo con ese criterio podría decir que Wander también jugó atrás casi 45 minutos y no creo que haya sido la intención de ellos nosotros lo metimos me parece, insisto, que el equipo aún ganando 1 a 0 jugó en el campo contrario y generó las situaciones para irse ganando el primer tiempo cómodamente y en el trámite el partido estaba cerrado bueno, cuando uno llega y llega y llega y no concreta después está expuesto a que el rival llegue y concrete y que todo se haga cuesta arriba por esto mismo, ¿cómo está el plantel, Cristian? ¿cómo está usted lo personal, lo emocional a propósito de ya no ir consiguiendo algo similar a lo que se hizo en el primer torneo? no, bueno, pero me parece que los análisis son un poco más con más tiempo no sé si hay que, para comparar, hay que analizar un partido tras otro nosotros no nos fijamos en eso el equipo obviamente está golpeado porque hizo méritos en gran parte del partido para ganar y se va con una derrota pero bueno, hay que trabajar y esto sigue Cristian, ¿en el primer tiempo dominaron o superarse a los jugadores en el segundo tiempo? yo creo que hasta los 15 el trámite era parejo no vi un equipo que hasta el segundo gol de Wander haya sido superado yo creo que hasta los 15 el trámite fue parejo y aún el equipo perdiendo 2-1 no tuvo el juego del primer tiempo claramente pero siguió generando situaciones y con el 3-1 el equipo siguió generando situaciones y hubo 2 o 3 clarísimas un par sin arqueros en el arco me parece, insisto, que el equipo no se tiró atrás no tuvo la fluidez desde el primer tiempo pero claramente el partido se explica por la eficacia de uno y de otro